Lo que era un sueño del tren, finalmente se concreta, ¿no? Sí, seguramente se va a estar concretando en breve, estamos ya muy próximos, pocas horas seguramente, a lograr esa concreción, pero que sea con el transporte de pasajeros en tren, ¿no es cierto? Es una situación que nosotros, las localidades que estamos acá en el sur, nos viene muy bien comunicarnos y tener otro medio más para transportar a la gente y como a todos les reitero, lo principal es cuidar el medio ambiente. Con el transporte ferroviario estamos cuidando el medio ambiente. A pesar de la pandemia, ¿es algo que usted anunció ya en el discurso, en el Consejo en marzo? Sí, era una de las premisas que teníamos, ya inclusive en la época de campaña hemos mencionado que se iba a trabajar mucho en esa premisa y seguramente vamos a estar también trabajando en la construcción de una estación de transferencia, en la zona de Miguel Lanús, donde vamos a hacer, acompañar también con inversiones desde el municipio. Ahí se va a vincular el servicio de transporte urbano de pasajeros y el tren. Así es, ahí vamos a vincular todo, transporte urbano de pasajeros, tren, y también nos va a permitir seguramente llegar a ese lugar desde la ciudad de Posada o desde Garupá, que es lo que por ahí estamos buscando. Y el desarrollo económico clave con la hidrovía, ¿no? El desarrollo clave es también la hidrovía, por eso, como le decía, este esquema que hoy estamos acá, en este puerto de la ciudad de Posada, que es tan importante para mejorar la competitividad de todas las industrias.